¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, siguiendo nuestra serie de videos de cómo lanzar con un equipo de pesca con mosca, después de haber visto cómo practicar la aceleración progresiva de la caña hasta una detención total, tanto hacia adelante como hacia atrás, es cómo armar la caña. Lo importante de armar la caña primero es que los tramos queden alineados y con alineados me refiero en que los pasadores de la caña queden en línea. Algunas cañas modernas traen unos puntos de unión que uno los tiene que dejar en línea, pero también uno puede mirar a través de los pasadores y asegurarse de que queden en línea. Esto es importante porque hay cierta cantidad de energía que se pierde con el roce de la línea y los pasadores y mientras más derechos estén ese efecto se reduce al mínimo. Hay que asegurarse también de que quede bien montado cada tramo de la caña. Después de armar la caña se monta el carrete. El carrete va montado en este caso yo lo monto con la manilla del lado izquierdo porque recojo con el lado izquierdo. Si ustedes gustan pueden montarlo por el lado derecho. Para pasar la línea a través de los pasadores es bueno hacer un loop. De esta manera si es que en la mitad del camino se me suelta, queda atrapado ese loop en la última anilla y no se sale toda la línea y tengo que empezar de nuevo. Por lo tanto parto con un loop y paso ese loop por todos los pasadores teniendo cuidado de pasar la línea por todos los pasadores. Si se me queda un pasador eso va a afectar mi lanzamiento porque nuevamente se va a generar un roce mayor entre la línea y ese punto de falla lo que nos va a afectar nuestro lanzamiento. Como pueden ver ya tenemos el equipo armado y con eso ya pueden empezar a practicar su lanzamiento. Antes de terminar y pasar al siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, quería comentarles que si van a practicar lanzando en el pasto, en el patio de su casa o en una plaza es importante en la punta del típet colocar un pedazo de lana para simular una mosca por un lado y por otro. Si es que van a pescar y se van a practicar en agua mentalícense de que esa práctica es sólo para practicar lanzamiento y no para pescar. Si van a utilizar una mosca porque no tiene lana, etcétera, cortenle el anzuelo a la altura de la curva para que no se vayan a pincher. Y finalmente no se olviden de los temas de seguridad, usar un buen bloqueador, usar un buen par de lentes para no dañarse los ojos en caso de que algo falle y un gorro para el sol. Espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle like, si no les gustó ponganle el dedito para abajo no hay problema, si tienen algún comentario o pregunta háganmelo saber aquí abajo. Nuevamente gracias por ver mis vídeos, nos veremos entonces en una próxima oportunidad.